Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar contigo hoy. Ahora voy a hacer un short, pero este short lo voy a hacer para caballero. Lo vamos a hacer todo igual el trazo, que como vimos ya en la clase número 29, que hicimos el trazo para hacer el short de niño, se hace exactamente igual, nada más que esta vez lo voy a hacer en una talla 34. Aquí te dejo la tabla de medidas para hacer una talla 34 para caballero. Mira, yo aquí ya tengo hecho el delantero y el trasero. Lo hacemos exactamente igual que como ya habíamos visto. Vamos a ver cómo hice yo la transformación para hacer el delantero primero. Bueno, primero tienes que dar el largo que tú quieras que te quede. Te recuerdo que tengo que hacer yo el largo del pantalón y a partir de ahí es donde yo voy a dar el largo. Yo quiero que esta ocasión me quede un poco más. Arriba de la rodilla, entonces aquí pongo yo el largo que yo quise. Ahora para ya hacer la transformación de este short o bermuda, le tengo que dar yo suficiente comodidad, ya que esta es una prenda más relajada. Entonces primero, aquí en la parte de la cintura, mira, meto hacia adentro un centímetro y bajo otro centímetro. Este va a ser mi primer punto. En la parte donde termino aquí la cintura, voy a sacar hacia el costado yo 3 centímetros. Este es el segundo punto. Aquí en la línea de la cadera, voy a marcar hacia el costado 2 centímetros y pongo aquí el tercer punto. En la línea del tiro, tengo que bajar 2 centímetros y sacar 2 centímetros. Este es el siguiente punto. Aquí en la parte del bajo, voy a sacar 3 centímetros. Pongo aquí el punto, acá en esta otra parte del bajo, también marco hacia la parte de afuera 3 centímetros. Y ahora ya solo tengo que ir uniendo con línea recta o con línea curva, según como lo vaya requiriendo el trazo. Aquí en la parte de la cintura, que fueron los primeros 2 puntos, voy a poner la parte más curva de la regla hacia la parte del tiro. Y voy a unir este primer punto que yo puse con el de acá, cuando saqué los 3 centímetros. Y los voy a unir aquí con una línea curva, mira. Queda la parte media de la regla curva y puse aquí esta línea. De aquí de donde saco estos 3, tengo que unirlo con un poco de curva al punto de acá, que yo saqué 2 centímetros. Entonces, lo pongo aquí la regla y voy a unir este punto con este otro. A partir de este y hasta el largo donde yo marqué 3, estos los tengo que unir con una línea recta. También en la parte media del punto donde yo di los 3, en la parte del bajo, a donde me quedó ahora el nuevo tiro, lo vuelvo a poner aquí. Pero mira, con una línea recta no me quedaría. Entonces, voy a poner la regla curva, lo más recto hacia la parte de abajo y lo más curvo hacia la parte del tiro. De esta manera toca aquí, en estos 2 puntos, en este y en este de acá. Voy a juntar ahora este punto, lo voy a bajar y voy a trazar aquí de nuevo el tiro. Esto ya no lo hice el paso a paso, porque es lo mismo que habíamos hecho ya en el chor para niños. En la parte de atrás, igual, acuérdate que se calca, se hace una calca del que ya teníamos de abajo, más las costuras. También aquí bajé 2 centímetros y lo uní con una línea curva, lo más recto hacia la parte de abajo. Aquí también, con una línea recta, en esta parte de aquí. Yo quiero que me quede más recto, porque esta vez lo voy a hacer con un resorte en la parte de la cintura. Va a tener un resorte o un elástico para esta parte de la cintura. Entonces, así me tiene que quedar ya el trazo de este short de caballero. Ahora, en este modelo de short, vamos a aprender también cómo se hace el bolsillo de costado. Este bolsillo es muy versátil y nos sirve para muchísimas prendas, faldas, abrigos, chaquetas, lo que sea. Ahora lo voy a trazar yo en este short. Si te fijas, esta es la parte del delantero y aquí es donde yo lo voy a hacer. Este quiero que me quede antes de la línea que viene aquí, la línea del pantalón. Entonces lo voy a venir trazando desde acá, mira. Me vengo haciendo primero una línea. Esta va a bajar abajo de la línea del tiro. Bueno, de aquí le voy a dar así la vuelta. Esta va a ser la cavidad de la bolsa. Que tiene que llegar hasta acá. A mí primero me gusta irlo dibujando así, suave, con un lápiz. Ver cómo me está quedando esta cavidad. Y ya que me gusta así, pues ya la puedo iluminar bien, para poderla recortar. Yo digo que esta ya me gustó. Muy bien. Ahora esta cavidad tiene que tener aquí una abertura, para meter la mano a la bolsa. Esta tiene que tener 16 centímetros en un adulto. En niños más pequeños va de 12 centímetros, de 14, 15, dependiendo la edad de los niños. Bueno, de aquí. Mira, aquí está mi línea del tiro, que viene del básico. Aquí me llegó. Entonces aquí yo voy a subir 3 centímetros. Y a partir de esos 3, voy a marcar yo la cavidad de mi bolsa. Este, como es de caballero, la voy a hacer de 16 centímetros. Y la voy a marcar hasta acá. Esta va a ser mi cavidad de bolsa. Y este va a ser el bolsillo. Estos diseños se hacen así, completamente a mano. Mira, ahora lo voy a remarcar, para que lo notes. Viene hasta acá. Y en esta parte llega hasta acá. Todo esto que estoy remarcando, va a ser el bolsillo. Lo tengo que recortar completo, todo aquí. Este que está todo remarcado ahora, es el bolsillo. Ya para recortar nuestro trazo, tengo que calcar ahora todo ese bolsillo. Y ahora ya mira, con un sobrante que tengas de papel, que sea transparente también, aquí voy a calcar todo este bolsillo. De la misma manera los puedes hacer también, si los quieres para ropa de los niños más pequeños. Se hace exactamente igual. Si te fijas, el largo queda debajo de la línea de tiro. También dependiendo la talla, es el largo del tiro. Aquí voy a poner yo estas marcas, que van a ser las muescas que yo voy a dejar, para abrir esta cavidad de la bolsa. Y este es ya ahora el bolsillo. Y ya podemos recortar todo nuestro trazo. Mira, ya tengo aquí listo yo todo el trazo. Ya calqué la cavidad de la bolsa. Mira, esta ocasión yo también calqué todo el chorro. Mira, calqué toda la parte de adelante, pero le puse la línea que va del centro, que es la línea centro del pantalón. Tengo calcado ahora ya el del delantero, y el trasero, y el bolsillo. Ahora le vamos a poner las señales de costura. Primero, en el bolsillo, tengo que dejar yo un centímetro todo alrededor. Un centímetro, un centímetro. En la parte que va pegado a la bolsa, este lo tengo que cortar yo al ras. Estas marcas son las marcas que yo dejé para meter la mano, que es la cavidad de la bolsa. Esta, como es uno de caballero, pues está más grande. Y este va a ser el bolsillo. En la parte del trasero, la línea centro, este va a ser el hilo de la tela. En la parte de la cintura voy a dejar tres centímetros como costura. Y en la parte aquí del dobladillo, también tengo que dejar tres centímetros como costura. Todo lo demás lo tengo que recortar al ras. Porque el pantalón ya tiene las costuras incluidas. Todo esto va al ras, al ras. Este es el delantero. Aquí tengo yo las marcas también de la cavidad de bolsa. La línea centro, que este va a ser el hilo de tela. En la cintura, también tengo que dejar tres centímetros como costura. Y en la parte del bajo, también tres centímetros como costura. Los costados van al ras. La entrepierna también la tengo que dejar al ras. Y la parte del tiro al ras. Porque ya tiene la costura incluida en las medidas que nosotros vimos. Mira, vamos a checar que las dos partes nos midan exactamente igual. A ver, eso es, para que se vea más claro. Esta es la parte de adelante, la parte de atrás. y lo voy a medir por el lado de la entrepierna. Me queda parejo. Y ahora lo voy a medir por el lado del costado. que también me va a quedar al parejo. Este lado de la vuelta, hacia acá. Voy a dejar yo así el básico, este otro. Porque con este mismo básico, te quiero enseñar a hacer varios modelos del mismo short para caballero. Ahora vamos a ver este primero que es más sencillo. Y en este vamos a aprender a poner el bolsillo de costado. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho. Que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy. Adiós. 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 Gracias por ver el video.